Ti ri 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 Pues nada más Ni un vehículo tío no cargant No cargante a ver se ha estrellado en serio no, me basé no, no, el avión no, la orden está bueno pues si, se acaba de estrellar el avión delante mía lo dejé en pelot automático increíble un avión lo dejé en pelot automático y me basé pero donde estás bajado en el C como te vas a ver, que estás muerto yo ya han cogido T, tío increíble 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 y ni un médico otra vez ni un médico o sea, todo lo mismo que a mí bueno, muerto de la vida madre de dios como pinta esta partida que chavado oh 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 ¡Es una batalla! ¡Es una batalla! ¡Es una batalla! ¡Es una batalla! Esta partida está perdida Si, 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 esta se perdida ¡Es una batalla! Ya se empiezan así ¡Ah, bueno! Te fuiste de paseo, ¿no? ¡Eh! ¡Dispara! 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 ¡Bien! ¡A chuparla! ¡Pesado! ¡Hala que me estaba dando! ¡Todo el camino! ¡No veas! ¡Todo el puto camino! ¡Si, si! Me había gastado Llevo la mitad de bala ya De las que debería de llevar, la mitad ¡Todo el camino! ¡Todo el camino! ¡Hemos perdido el objetivo Delta! Pues aquí, a ver... ¡Hasta la otra! 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 De hecho, yo tuve la iniciativa de respawnar Eso me da todavía más puntos Hemos tomado el objetivo Delta ¡Ja, ja, ja! ¡Mira-mira-mira! ¡Cogiendo B, menos mal! A ver, podamos pa' fe Hola, hola, hola Y te deja de disparar a ti pa' dispararme a mi, eh Claro Y nada Vale, pues podes Hemos descongestionado un poco el mapa, eh Sí Un médico en un estrés Me marca para animarme y se va O sea, es tonto No, no es más No, no es más No, no es más No, no es más Vale, por listo Vale, vale Por atrás, por atrás, por atrás Increíble, me acaban de volar la mesa por la cola Cuando lo veas, te vas a creerlo No, ¿qué? ¿Pero por qué me están dando atrás? Un sniper que está en el edificio de al frente Ya va, va A ver, caballito Vale, por aquí, pa Hemos perdido el objetivo, Charlie. Vale, el franco ha tirado a la casa. Elevante, haga de la derecha, arriba. Y otro que va por el otro lado del muro. Vale, muerto el del muro. Vale, caballo, caballo, caballo. Vamos para arriba. Arriba, siguiente pi... ¿Cómo? Pero si hay... ¿Está dentro del siguiente cuarto? ¿Cómo me mató? Practica de más, ¿eh? Sí. ¡Hijo de puta! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! Si le he descargado el cargador entero, tío. Vale, pero otra vez aquí. ¡Esta helfe para ti! ¡Esta helfe! ¿De aquí pasé? Sí, de aquí pasé, ya. ¡Esta helfe! ¡Esta helfe! ¡Esta helfe! ¡Esta helfe! ¡Esta helfe! Madre mía, tío. Increíble. Pero... Vale, tira granada. Ok. Pero... ¿Por qué mata durante cuatro kilómetros? ¿Cuántas granadas tira? ¿80? Es que no entiendo cuántas granadas puede tirar un bombardero, tío. ¿Qué? 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 No me había dado ni un tiro y... O sea, había fallado todo y de repente... No, hijo de puta. No, hijo de puta. Muerte. Estamos perdiendo el objetivo bravo. ¡El campeón, ¿eh? ¡El campeón, hijo de puta! ¡El campeón! ¡El campeón, hijo de puta! ¡El campeón, el campeón! ¡El campeón! Llena de la puerta, hijo de puta de mierda. ¿Tienes miedo a mí? No. Estas tú delante y me vuelan la cabeza en mí. Ni pa' menos... ¡No! Un Frank de Tirador, 74 de vida. está a la derecha, en la espinita de la derecha como que chola ay estaba atrás de unas cajas, no lo vi pensé que estaba agachado yo que no veía las cajas me reí no no, me cago en la puta, tío y tiene que ser dos, tío tiene que ser dos tengo que buscarme, poner medidas y tengo que retracar, tío de verdad, esto es todo la puta misma a ver, tío ¿están disparando todos los laus a 15? sí vale, para ver bueno, para ver, venga nadie lo mata increíble, me ha fallado el tiro no me lo creo voy dejando a un bumi vale, un por la derecha, uno por el muro sí, por la izquierda también vale, mira, está ahí un asalto vale no sé a dónde lo andamos vale, de dónde venimos la mata en el muro a la derecha así, pues está muerto tío, 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 tío no, de arriba, tío no, todavía sigue en la partida todavía sigue, tío todavía sigue lleva ya cuatro horas lleva ya cuatro horas campeando, tío madre mía, tío más las que lleva antes de que entramos no, no te creo no, no, no te creo pero si hay está todo el equipo ahí hay tres hay cinco cinco personas delante qué suerte, tío qué suerte qué suerte, tío qué suerte, tío son todos médicos están ahí todos y van todos hacia T eh, sí pero donde fusionamiento, eh sí, sí no, 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 no no, están campeando, tío tu nombre va a juego contigo, tío tu nombre va a juego vamos increíble le hace justicia, tío, el nombre ¿cómo se llama? rata que queda bastante bien, eh vale, increíble no ha abierto el paracaídas estupendo muy bien te trataste de morir por caída eh, sí, porque me he tirado un avión y me ha abierto el paracaídas no lo abre le he dado y no lo abre pues nada, que me sigan robando pero puede mal tío, están campeando de locos están campeando de locos tío, de hecho un nido de rata es un nido de rata ve, chaval están en todos los polletes desde el salón este hasta D en todos los polletes, tío increíble ah, aprovecha el bus va, va, va va, va, va va, va, va no, el brown sugar está en nuestra patrulla es un campero no, no te creo no, no te creo no te creo no te creo un tanque, tío no te creo que puto asco, tío pues mira bajo esto a chuparlo nooo, que campero yo estoy capturando D ¿yo solo? yo estoy en 3 y esto está petado esto está petado, tío increíble no te creo no te creo de dos lados diferentes que pesados son los francotiradores, tío que pesados son no, no, no no mueren, no mueren, tío pero ¿qué haces? ¿qué haces disparando con eso para adentro? es normal vaya ratas, tío vaya putos ratas, tío vaya putos ratas, tío marca me increíble es solo un B no, no tengo un tanque tengo un tanque es un tanquecito, eh, pequeño sí, sí pero un tanque pero tanque es tanque gracias a ti te estaba buscando espero que te encontró venga, chuparla no me va ¿me lo dará? sí, obviamente ahí te va a irlo porque eres un puto campero de miedo tengo que estar con el franco tirado tengo que estar con una vez vale yo, hay un montón de peña y nada y como hay tanta peña y nada que me estás contando que hay aquí reunión de camperos pero si solo era uno no, no, no que uno que ni uno había un montón pasa que se ha quitado mira, mira ahora meten el tiro a mí estando tú delante el nyan a saña todo lo cojo que tiene todo eso por tío vale, viene no, no te creo vale, no me da no, no no por escombros tío el tanque desde B vamos a ver es que está en el tanque es que yo no sé qué coño está haciendo la aeronave no entiendo qué está haciendo no lo entiendo mira están cruzando nada está el tanque aquí dando por solo no ha parado no ha parado no ha parado no ha parado 1.11 1.11 nimm schon 1.11 1.11 dios hay 300 en B no muere no muere tío madre mía lo que hay en vez tú ya cayó el sepenis sí, sí nada un tiro ni un médico tío ni un médico tío ahora es chulo a las 4 y medio de la mañana por la espalda por la espalda es que se supone que si tenemos 3 puntos nosotros deberíamos estar ganando mucho más puntos que ellos porque nos están reventando en puntos pero es que no lo teníamos en sí porque mira él lo estamos perdiendo usted también pero llevamos un buen rato si los teníamos pero es que ellos al principio tenían muchas más muchas más banderas vamos que igualmente no lo merecemos bueno yo no pero es que hay equipos malísimos hay equipos malísimos para ti camarada hay equipos malísimos papi chulo se llama tócate la pollo y será más manco que el carajo pero si no se me ve y no se me tiene cubierto ¿qué me estás contando? qué puto asco y se va y se va es increíble 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 tío es increíble tío miro con nadie me miro pan por la espalda es increíble qué puta vergüenza de equipo tío qué putísima vergüenza de equipo tío ¡histo! aquí este ¡histo! ¿qué es que se me ha intentado? a la ultima pasamos en el último mundo 21.000 puntos qué asco qué vergüenza de partida ahora tenemos la mejor patrulla pero si no la toma ahora por lo menos por muy poco pero es que hemos perdido de paliza raro es que nuestra patrulla de izquierda la primera sacar a ver debería ser los raros los únicos el quinchilla no ha salido del tanque el feito un cruz creo que iba con un franco tirado a mí me ha matado con franco tirado y está en bandera defendida 18 o sea ese se ha metido en el punto y no sale yo a ese me mató varios veces y me lo encontré full de caro me quedé en paz y y todo eso